¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Fortnite Hoy vamos a conseguir la estrella oculta de la semana 1 de la temporada 5 de Fortnite Y bueno, está donde, aquí veis que he marcado cerca de Sociedad Sibarita Y bueno, vamos a ir a por ella y ya de paso os lo enseño Y nos echaremos después unas kills, a ver si hay manera de que matemos a alguien Mirad, aquí está Bueno, la vamos a coger y ya la tenemos Ahí está, muerto Tenía nada que un fusil desgasta, no tenía gran cosa Bueno, nosotros hemos cumplido, nos lo hemos cargado Bueno, tenemos por aquí Esto, vale, vamos Dale, 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 dale Ah, ya no puedo construir Dale, dale